Vamos llegando aquí a Bebe Exoticars Allá está el Chiqui Baby, vamos a ver qué pedo Vean nomás qué hermoso se ve Vamos a verlo por dentro ¿A poco le metió un sonido, compa? A ver Amigos, bienvenidos a una nueva Juani Modificación para el León Bueno, no sé si se habla de modificación o no se habla de modificación Pero Exoticars me tiene una sorpresa Me dijo, eh güey, qué pedo, caele para acá que te tenemos un sorpresón No sé si nos conozcan, los Exoticars es un auto, ahí hacen autodetallado Son amigos de Manuel, yo sé que a muchos ya lo conocen Le dijo Carlos y el bebé, pues, eh güey, caele para acá que te tenemos una sorpresa para el León Entonces, en este momento, yo vengo manejando y vengo grabando Ya sé que no sé hacer eso, pero no aguanto las ganas de decirles De compartirles esta emoción que siento Qué me espera para mí Y qué espera para el León Vamos para allá Bueno amigos, ya venimos de vuelta, pues vamos a ver Voy a esperar a que me hablen estos camaradas Y me van a decir que ya puedo pasar por el carro Tú piensas que puede ser Junior ¿Qué te irán a hacer, güey? Ni yo, no se me ocurre Pues no creo que me vayan a culiar, no creo No se me ocurre algo porque, pues, ellos detallan, pintan y todo eso Pues es que lo que me van a hacer es algo estético Pero qué es lo que me irán a hacer, pues No entiendo, pero la neta estoy emocionado Porque, pues, es el León Y cada cosa que le meto al León me emociona un chingo La neta sí me emociona más de cuando arreglo al Cherby También por otras noticias, amigos Ya sé que les vale madre, pero estoy cotizando Unas piezas nuevas para el Cherby Que próximamente lo van a ver Y que se van a decir Ah, te mamaste, Juan, qué chingón se va a ver No creo Entonces, lo vamos a poner Guapo, 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 guapo También aparte, ya urge El nuevo color del León Sí, ya urge, ya urge, ya urge Entonces, vamos a ver Qué podemos hacer con eso Miren Resulta que estas son las mentadas placozonas Entonces, mucha gente me conoce Que por las placozonas Estas son las originales, la neta, miren Yo estaba en Walmart Y tenía dos días aquí en Guadalajara Y tenía que comprar Pues fui a comprar mi desodorante Mi pasta de dientes Mis utensilios que iba a ocupar Para, pues, yo poder vivir en la casa Con Alfredo Entonces, pues Me encontré su huarache Y dije, pues lo voy a agarrar Entonces, a mí me gusta andar mucho en huarache No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Así me han visto En los huaraches negros que tengo En estos huaraches En Chagras Me gusta andar mucho En estos huaraches Y no vengo de la playa Ni nací en la playa Ni mi mamá de la sirenita Y nada Solo que Pues me gusta andar en huaraches Y la gente me Pues yo empecé a salir acá Con los huaraches Acá ahí, donde sea, donde sea Y la gente me conoció Con las placozonas Hasta con el punto Que un día fui a Lamborghini México Y entré así, amigos Así entré a Lamborghini México Tengo los huevos ya Así de gordos Y la neta, pues Le dije al Fredo Cuando entré Porque pues el guardia Se me quedó viendo Como que me dijo ¿Qué pedo, no? O sea, que yo No vas a entrar Y yo, no, sí, pásale ya Y yo le digo Fredo, ah, güey, güey Yo creo que soy el primer pendejo Que he entrado con los huaraches No tengo pruebas Pero tampoco dudas A muchas partes fui Con los huaraches Entonces Para mí es un Tiene un gran Valor sentimental De estos huaraches Entonces Pues Así Amigos, pues Vamos llegando Me tocó andar en la jipeta Ahora Vamos llegando aquí A Bebe Exotic Cars Parece que van a hacer Unas remodelaciones ahí Allá está El Chiqui Baby Vamos a ver Qué pedo Amigos, vamos llegando Y simplemente Me doy cuenta De que le pegaron Un pinche pulidón O una detallada Porque así no estaba, eh Vean nomás Qué hermoso se ve Vamos a verlo por dentro Pues le dieron amor Por dentro Y por fuera, eh Vean nomás Cómo lo dejaron Ah, cabrón ¿A poco le metió Un sonido, compa? A ver A ver A ver si te gusta, eh Algo viene, viejo Oye, qué chingón Que me dejaron espacio Porque aquí va a ir La botella del nitro Y aquí la del metanol Pues vamos a escuchar A ver cómo suena ¿Quién se aventó La pulida para empezar? El bebé El bebé Y tú La instalación, mijo Yo le ayudo a la instalación A las de las bocinas A desayunar Simón Y quién le instaló Más ching Todo Más el bebé El bebé Más Entre los dos le dimos Entre los dos le dieron Va, chingón No, pues, güey Y chingales Son que se aventaron Este es el amplificador, güey Este es el amplificador alfa Este es para Búferos de doble bobina O sea, que son Ocho doble bobina Doble bobina Ok Y aquí este es el epicentro, ¿no? El epicentro Yo casi Yo casi no sé mucho De sonido, güey Entonces vamos a Escucharlo A ver qué tal Pero como vamos a ver La instalación, amigos Está muy bien hecha, eh La verdad, sinceramente Hay veces que instalan Las personas, güey Sonido Y que se ve el cable Y la chingada Y entonces Ahí se ve paso de verga Ahorita lo acomodé Porque así se estaba Un poquito Ajá Es que hace cuenta Yo tuve un pequeño Ahí parquearse Con mi carro O sea, me descompuso O sea, así es un desastre Entonces Ya no pude yo tanto Venir a colaborar con ellos Pero ahí Ahí andamos Ahí andamos Ah, ok En el ruedo Perfecto Bueno, pues vamos a escucharlo A ver qué tal A ver, vamos a poner una canción Copy Ray A ver cómo se escucha Eso que suena Que suena, amigo Es la pinche bomba De gasolina En esta carrera Ya la bomba Sí, güey Es lo que te iba a decir Hay una bomba ya Es como un grillito ahí Sí, mon A ver A ver Abre la cajuela Aguanta, aguanta Ya me vi bien Pero llegando afuera de la casa Voy, voy Aquí está el epicentro Y todo el pedo, miren Ay, no más Bueno, mi compa El banano El banano le dicen por Él tenía un Golf RL Que se lo vendió Manuel Rivera No sé si les acuerdan Yo creo que si se acuerdan de él Él se encargó Sobre parte de la instalación Y él es el que maneja Esta clase de marcas ¿Me puedes hablar un poco De la marca esta, viejo La neta? Yo casi yo no sé de sonido Pero pues Si estaría bien Que ilustrar un poco aquí a la gente Sí, bueno Esos son Marca Eleven Audio Son 8 pulgadas Y son doble Bobina Estables a 2 ohms Cada buffer Ok Lo metimos así Para que Pues aguantara un poco más Porque si le metemos Como es pequeñito Ok Si le debemos a meter El de bobina sencilla A lo mejor no hubiera aguantado tanto Ok, perfecto Le pusimos estas Y pues el cajón Hecho a la medida Para tu carro también Ok Está chingón Ahora falta amigos Lo que me está diciendo el compa Falta meterle un amplificador de voz Porque ahora ya es un poquito más de bajo Que de voz Entonces hay que meter un ampli Y ya para ecualizar todo bien Y que queda el chingazo ¿No? Y que ampli le metieras Más o menos a este ¿De qué medida? Pues uno igual De unos 1200 Pero a 4 A 4 canales Ok Perfecto No, pues muy bien Amigos Les voy a dejar aquí unas épicas Para que vean Como me dejaron aquí En Exotic Cars Miren amigos me regalaron Tenía puro pinche tuning La neta Si se ve paso de verga ahí ¿Eh? La neta está viéndolo bien Si queda chingón Pero por qué viene hablando verga Mira Mira hasta se te cayó el pelo Por como me acción verga No mames we No pero es el chuchuluco Era mi pena A eso se le llama estrategia Oye Le digo a este vato Que si ya calamos los bajos Le digo que ya te tumbamos hasta el letrero Y toda la verga Con el bajeo we Ya salí cajeado La neta me gustó un chingo we La neta me gustó un vergal Y lo que me gustó también bebé Que la neta La detallada que se aventaron aquí we La neta Y eso que fue nomás Enceradita Y brillanta Faltó la pulida Y parece que Y si parece que está pulido eh O sea que si yo digo Púlemelo Y me lo haces así Si me la creo Aunque no me hayas pulido Si pero no Pulido no Ah ¿Y sabes? Si ¿Y cómo pule? La pulida Wow No pero amigos Y también quiero decirles we Estás estrenando La madre no viejo Eh Mira nomás No madre Pero te hubieran puesto acá en bikini Algo acá Ahí pues acá A ti a tu canal Ahí por abajo Pero que chingón se ve Aquí está Exotic Car La neta Manuel Ha venido para acá un vergal Y es la primera vez que tengo yo aquí La neta me consta que hicieron un buen jale Con la instalación Lo van a ver con él ¿Cuál es tu canal amigo? Mi canal es Dylan Villarreal Y también el dueño del taller Es mi amigo Betito Padilla También para que lo sigan Ajá Y el número de aquí de Bacom Racer Para cualquier cotización es 55-54-68-22-28 Perfecto amigos Voy a poner en la descripción del video Por si quieren cotizar Para que vayan y sigan La página de Exotic Cars Y de mis amigos Si quieren algún tipo de detallado Algún tipo de instalación Rines, llantas Twin Turbo Motores atrás Motores en el techo También instalan Entonces Con ellos Ah el banano también le sabe machino A los fierros Por cierto vayan a su canal Que tiene un MK2 Un MK2 Que he hecho desde cero Y con un chingo de modificaciones Ahí no más Entonces pues Los voy a dejar abajo En la descripción del video Por si quieren preguntar Por si quieren No, no, ya sabes viejo La neta Un gustazo A mi desde cuando me están invitando La neta Pero pues ya es la primera vez que vengo Y aquí vamos a estar Nos de lata Ahí no más En Exotic Cars Mira Ya es otro día Ya estamos aquí Con el león Ya lo metimos aquí Lo pusimos a la sombrita Para que ahorita La andreita Y el ferro Lo escuchen El sonido No lo han escuchado De hecho cuando llegué Venía ahorita Todo el camino Y ya cuando iba llegando Al funcionamiento Pues ya le bajé poquito Entonces Lo que se me ocurre a mi Lo voy a subir Y voy a hacer las puertas Y vuelvo a poner una canción Así se me ocurre Entonces Ahorita le voy a decir que salgan Y pues la andreita Tengo dos años viviendo con ella La primera vez que está lavando los trastes Ya nos exhibiste Allá está Se la pueden ver De hecho El hoyo ese Estaba envergadísima Y se desesperó Porque hay muchos trastes Y le pegó un chingazo A la malla Y la atravesó Estoy tremendo Soy muy loco Está bueno pues Ya mucho guarapeto Y todo Vamos a escuchar el sonido Para que vean como se ve Para que No No creo que lo vayan a poder escuchar mucho Pero ahí el Alexis Ahí Alexis Ponle un copyright Esas mamadas Ahí lo que entiendo mucho Porque voy a poner la de la Pache Y nada Que no las puedo poner Entonces Vamos a darle Candela al asunto Es que le digo que Le voy a pedir el teléfono Para Andas pedo va Porque no Venimos del cine Y comimos pura verga En el cine Bueno Cada quien come lo que más le gusta Neta Golosa Y ese R8 ¿Quién es? ¿Túyos? Es un pendejo Se llama Alfredo Venezuela Agua verga Puede Porque la magia está adentro ¿Tiene masaje o qué verga? No lo que pasa es que El sonido que le dije al vato Que me la pusiera Que yo quería el sonido Es interno Si No lo quiero para afuera A ver ¿Estás listo? Si A ver Pon la cara así Tengo un epicentro para nada No entran a las unidades Espérate Ahí está eh Agarro Agarro tú ¿Aquí? Mira No mames Que asco Así Así se escuchaba el carro Sí La bala entreíta Casi no se escucha afuera Nos vamos a meter ¿Cómo lo sentiste? Para que vean que sí Andrita La verdad que casi no se escucha para afuera O sea con lo más que vibra Es que le digo que Yo lo quise para que Si el sonido sonara adentro No fue Oye pero Si fuera el sonido adentro ¿Te tiene que escuchar afuera también o qué? No pues yo no lo quiero Porque hay unos que El sonido se escucha afuera La neta se escucha Se escucha bien La verdad Sí pues Se escucha chingón No la neta si suena bien Para que te digo que no si sí 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 Pero la neta O sea se escucharía mejor Con cuatro bocinas más Dos bajos de quince No pero no es competencia de audio Eh Twitter Twitters Una bocina de copel En el techo No está mal Y un espejo de Y un bien Un estéreo bien Ok O sea cuatro bocinas más Dos subwoofers Un epicentro Dos bajos de quince Road for gay O sea pero se escucha chingón ¿Me entiendes? Sí 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 Pero se puede escuchar mejor Con dos bajos de quince A lo mejor Y le metemos Le vamos a meter Es que el pedo güey Que me pusieron dos bajos de ocho Porque me dijo el vato Como vas a poner nitro y metanol en el carro No te van a caber Me dijo Entonces ¿Todo te cabe? Por eso Pues sí ya sé Soy un hombre gay Oye ahora súbete tú Andri también Juan Carlos Martínez Pacheco Adiós El Chapolin Ok ¿Estás lista? La neta Te vas a quedar solo Acuérdate Mírate uno por lo mismo Ahí está Mira 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 ahí Se escucha el carro sin Sin bajo Sin nada de bajo Mira No, no todavía no Mira Como si pues como que la canción le falta a candela ¿Te gustó? Sí Muchas gracias por tu oportunidad Mete el sonido al mini Sí Está bien Está bien No puedo pusarme hasta por tu práctico ¿No? Sí 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 Sí